Que iba a estar parado aquí, en el puesto del gigante. La burguesía dice que yo no soy Chávez. Y es verdad. Yo soy su hijo. Yo soy chavista. Yo soy revolucionario socialista. Chávez. Por favor. Chávez es uno solo. Único. Irrepetible. Nacerá un Chávez en 500 años. Y vendrá a revolucionar la tierra completa. Todo este continente. Cuando ya nuestra patria sea una patria feliz socialista. Qué privilegio de la vida. Haber estado a su lado. Haber aprendido de él. Yo le fui fiel y leal. Desde el primer día en la vida que lo vi. Un 4 de febrero de 1994. Le fui fiel y leal. 21 años. Un mes y un día. Nunca me aparté de su lado. Aprendí todo. Desde el 4 de febrero fue otra vida. Lo dejé todo. Yo me fui con él por los caminos de la patria. Y aún estoy en esos caminos. Fui otro con él. Siendo su leal compañero, su soldado, su ayudante, su escolta, su canciller, su presidente de la Asamblea Nacional. Su vicepresidente. Y ahora aquí voy a ser comandante Hugo Chávez. Después de haber sido su escolta, su ayudante, su diputado, su constituyente, su canciller y su vicepresidente. Ahora voy a ser comandante Hugo Chávez, su presidente, voy a ser el defensor de su legado, de su historia gloriosa. Yo la voy a defender con mi vida si hace falta. Burgués, burguesito. Él dice que yo no soy Chávez. Yo sí puedo decir la verdad. Yo soy Nicolás Maduro, el hijo de...